Bendito sea el sacramento del cuerpo y de la sangre de Jesús entregado por nosotros. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Que Jesús sacramentado, vivo, presente y real, sea siempre nuestra fortaleza y esperanza. El cuerpo cristo, bueno, como todas estas siestas, de una manera muy especial, pero muy profundo, ¿no? Muy emotivo, pensamos que hoy ahora el Señor sale por las calles, no como otras veces rodeado de gente, sino en silencio, como es el momento que estamos viviendo, pero bendiciendo a todos los hogares donde hay sufrimiento, especialmente pedimos por los enfermos y por todo el personal de la salud. ¿Recorriendo los hospitales en este caso? Vamos a ir recorriendo la ciudad, pero yendo al hospital de niños, a San Martín, a la Baxada, al hospital militar, y luego por la Terriana y por la Modelo. Simplemente que el Señor pase y les dé la fortaleza que necesitan los enfermos y los médicos y el personal de salud. ¿Y con la celebración de la misa virtual en este caso? Sí, sí, fue solamente los seminaristas que están en una isla, ellos están aislados, es una burbuja, así que con los seminaristas, y bueno, gracias a Dios fue muy linda la celebración. Esta era Jesús, Eucaristía. Esta mañana el Señor quiere bendecir cada espacio, cada lugar. Que también hoy su paso sea un motivo de consuelo, de esperanza y de salud para tantos hermanos que lo están esperando. Nuestro arzobispo ahora procede a bendecir el hospital San Roque, a todas las personas que trabajan aquí, a los enfermos, a las familias. Estamos llegando a este lugar tan climático en nuestra ciudad para pedir por los enfermos, pero también por todo el personal de salud que aquí trabaja. Agradecerle, primero que nada, agradecerle a Dios, la vida, la salud, el trabajo y la familia. Familia, la salud y sí, agradecerle. Pedir por los enfermos. Pedir por los enfermos. Pedir por todos los enfermos. Sí, la verdad que le damos gracias al Señor por este hermoso día que nos ha regalado para poder llevar la bendición a todos los enfermos de COVID y también pedirle al Señor que siga fortaleciendo, animando y recompense grandemente a todo el personal de salud que está entregando su vida todos los días para cuidar la nuestra. Con la presencia, gracias, gracias por habernos acompañado. Y ahora nuestro arzobispo, desde la puerta de la Catedral, nos da la bendición con Jesús en Eucaristía. Te amo a ti, Señor, con seno de mi alma, dueño de mi vida. Gracias. 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 Gracias.